Wisin se une ahora a la lista de cantantes a los que le han robado en hoteles. El reguetonero puertorriqueño se estaba hospedando en un lujoso hotel de Barcelona, España y denunció que alguien abrió la caja fuerte de su habitación y se llevó 200 mil dólares, joyas y ropa. La policía revisó las cámaras de seguridad y vio al sospechoso saliendo de la habitación de Wisin con varias bolsas, pero no lo han arrestado. La pregunta es que hacía Wisin con 200 mil dólares y que caja fuerte era esa para que ocupiera tanto dinero. Pero bueno, muy triste lo que le pasó. Revelaron las imágenes previas a la fuga de película de una ex congresista en Colombia condenada por corrupción que logró fugarse después de haber conseguido un permiso para ir al dentista.